Buenas tardes a todos, gracias y regresamos, estamos teniendo un contratiempo respecto a la segunda ponente. Tenemos varias preguntas en el baúl de preguntas y respuestas, entonces le voy a ceder los micrófonos al licenciado y posterior implementará el reforzamiento de esta actividad. Entonces, gracias nuevamente a los que nos sintonizan en modo sincronizado, son 47 asistentes. Continuamos. Adelante, licenciado, tiene ya cámara y micrófono. Sí, gracias. Muy buenas tardes nuevamente. Vamos a responder la primera pregunta que hicimos hace unos momentos. La pregunta fue, ¿en qué fase del ciclo cardíaco se irrigan las arterias coronarias? La inciso A fue diástole y el inciso B fue sístole. Y por aquí en la caja de preguntas y respuestas puedo observar que algunos contestaron, bueno, diástole, por ahí Itzel nos contestó diástole, Joana Meléndez diástole, Alondra diástole, Anónimo diástole, Anónimos diástole. Y por aquí veo algunas sístole, Miriam sístole, Esmeralda Ramos sístole. Pues bueno, la respuesta correcta para todos los que dijeron que en el periodo de diástole es correcto. Esta es la respuesta correcta. La, el flujo sanguíneo, este, vamos a, a explicarlo un poco. No sé si recuerdan, vamos a simular esto, este, aquí se encuentra la, las válvulas, las válvulas aórticas. Por aquí está el seno de Valsalva. Entonces, al momento de que se genera la sístole, este, ventricular, se abren las válvulas, este, en este caso la aórtica. En ese periodo no existe irrigación de las, de las, de las arterias coronarias. ¿En qué periodo se realiza? Cuando se cierra la válvula aórtica, recuerden que la forma que tienen, pues es como si fuera un nido de golondrina. Entonces, ahí se colecta sangre y en este periodo de diástole, sí, donde está relajado y está cerrada las válvulas, ahí es donde se empieza a irrigar las arterias coronarias. Entonces, la respuesta correcta es el, en el periodo de diástole, ¿de acuerdo? Ese fue, este, la respuesta. Y, vamos a ver si hay más preguntas. Creo que ya no hay más preguntas en el baúl de, de preguntas y respuestas. Pero, recuerden bien, este, cómo puedo, la pregunta aquí y cuando estén generando estudio, recuerden apuntar en su, en su libreta, el dibujo del esquema y repasen el ciclo cardíaco como tal. Entonces, empatenlo, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cómo se genera el, en, en, mecánicamente, el, muscularmente, el, la contracción y la relajación? Y empatenlo con, en qué periodo del, del potencial de acción se está generando cada cosa. Asimismo, empatenlo con, este, el periodo de, de conducción eléctrica. En, en la onda P, ¿qué está pasando en la onda P? Ah, pues, sí sé que la onda P es la despolarización y parte de la repolarización, este, auricular. Pues, bueno, ¿en qué periodo de ese esquema? ¿Qué es lo que está pasando a nivel cardíaco? Este, el complejo QRS y la onda T, ¿qué significan? ¿En qué periodo del ciclo cardíaco se está generando todo esto? Todo esto, este, este, esta estimulación y este ciclo cardíaco, ¿cómo se pueden empatar? Pues, ¿qué otra cosa pueden estudiar? Los, eh, las propiedades cardíacas, o sea, ¿en qué periodo del ciclo cardíaco o en qué periodo de la, en qué fase de la, del potencial de acción se está desarrollando? Este, por ejemplo, el batmotropismo, el cronotropismo, el dromotropismo, el, el inotropismo, o sea, te hay que tener que en claro esos conceptos y cómo los puedo empatar para que de esta forma tú teniendo, es como si fuera un mapa. Entonces, al momento de tener todo esto ya entendido, los conceptos, los esquemas, las imágenes, ahora sí puedes generar tanto diagnóstico, bueno, saber qué voy a diagnosticar, valorar, qué voy a diagnosticar o cómo lo voy a diagnosticar y cómo puedo intervenir en, en mis acciones de enfermería para pacientes con estos trastornos, este, músculo, del músculo cardíaco y o vasculares, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma de recomendación, les insisto, si tienen alguna, alguna pregunta, me las pueden hacer llegar con sus, a través de sus coordinadores de las sedes y si requieren de alguna sesión como de repaso, pues de la misma forma, este, les puedo hacer por ahí un, un video tutorial, más o menos, de cómo se genera cada uno de estos procesos y si no, viendo la clase por, que va a estar aquí por 24 horas, este, pueden aclarar sus dudas, pero si no, mándenme un mensaje y con mucho gusto los puedo apoyar. Muy bien, de mi parte también sería todo, no sé si hay algo más por ahí, maestro, este, Rafael, o algunas otras preguntas en algunos grupos, etc. No, maestro, en el baúl de preguntas y respuestas no tenemos ninguna pregunta adicional y en los grupos de WhatsApp tampoco. Entonces, estoy, estamos todavía con la segunda ponente. En breves minutos tendremos respuesta para poder dar inicio a su clase. De acuerdo, muchas gracias. Pues esperemos, no nos desconectemos, esperemos unos, unos instantes para ver qué nos, nos dicen por ahí para continuar con nuestra clase. Muchas gracias. Gracias a los 52 asistentes que están en este momento visualizando esta transmisión. En el baúl de preguntas y respuestas nos vamos a pasar a una llamada normal. Es decir, terminaré esta transmisión en vivo y para los, los 52 alumnos que nos están visualizando. Procederemos a pasarnos a una videollamada normal, la cual será también grabada y. Eh. A través de los grupos de WhatsApp tendrán dos links, entonces. Una de esta transmisión en vivo con el tema de anatomía y fisiología básica cardíaca y un segundo, un segundo link donde será grabada la clase de accesos vasculares con nuestra siguiente ponente. Les pido una disculpa. Tuvimos problemas con esa conexión, entonces nos pasaremos a esa llamada. Eh. Con esta ponente. Entonces, les dejo en este momento en el baúl de preguntas y respuestas el link para que puedan accesar. También se los voy a hacer llegar por WhatsApp. Entonces, doy por concluido este en vivo. Muchas gracias y nos vemos en la continuidad mediante una llamada normal. También nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! Gracias.